mi gente bienvenidos al canal de romeo el último poeta este es un vídeo que quería hacerlo hace mucho mucho tiempo pero no había podido y esta sección la voy a titular cuánto cuesta que vamos a hacer vamos a analizar cuánto cuestan las cosas aquí en brasil en los precios no se aplican igualmente para todas las ciudades de brasil a destacar que se aplica especialmente para la ciudad de bucio digamos que bucio es como una de las ciudades más costosas por lo que se dedica netamente al turismo y pues no produce sus propios alimentos vamos a ir por el supermercado analizando el precio diferentes artículos y le vamos a hacer la conversión a dólares o a pesos colombianos bueno vamos a empezar con este artículo que es el tomate el tomate está valiendo 9.44 reales brasileros en pesos colombianos sería casi 10 mil pesos colombianos el kilo como entre 7 mil y 8 mil el kilo para no ser exagerados en dólares en cuenta que el dólar está un dólar son 5 reales entonces sería casi dos dólares 2.5 dólares esta de aquí le conocen como abóbora en colombia le llamamos aullámanos en tu país como le llaman y aquí cuesta 4.82 menos de un dólar 0.80 o 0.90 centavos de dólar barato está la sandía en colombia en muchas partes que la compran en mil pesos la rodaja 2.000 7.000 5.000 incluso en tiempos de cosecha 3.000 una entera bueno acá nos que valga mucho el kilo vale 6.28 1.20 7 centavos de dólar aproximadamente estos de aquí son los huevos o ésta 15 reales prácticamente en pesos colombianos serían como 10 mil pesos colombianos así que no están muy claros no son muy costosos y en dólar serían tres dólares cada dólares son cinco reales entonces serían tres dólares nada más bastante económico y ahora nos vamos a ir para los granos esto de aquí es arroz blanco cuesta 4.15 el kilo serían tres mil tres mil y un poco 3.800 el kilo en pesos colombianos 0.5 en dólares y este de acá de mayor calidad entonces es un poquito más costoso cuesta 8 reales brasileros en pesos colombianos serían como 6 mil pesos aproximadamente y en dólares sería 1.10 dólares el azúcar vale 5.39 reales en pesos colombianos serían 3.800 pesos y en dólares sería algo así como 1.10 centavos 1.10 centavos de dólar y aquí de fondo tengo otros productos como cerveza y loca cola entonces la loca cola cuesta aquí 9.12 reales eso sería en pesos colombianos 6 mil casi casi 2 dólares 1.5 dólares y luego tenemos más acá la cerveza para los que quieren venir a tomar cerveza una cerveza cuesta 4.19 reales en pesos colombianos serían tres mil 600 tres mil 700 en dólar son 0.70 más o menos aproximadamente dependiendo de la calidad pero está entre 0.70 y 1.20 dólares la cerveza y bueno eso serían los precios que tenemos aquí en brasil y el costo de vida para algunos productos me gustaría que ustedes me dijeran en sus países cuánto cuesta y cuánto sería el equivalente de ese producto en dólares que es lo más caro y lo más barato que tienen allá